Justamente el Ministro de Turismo de la Provincia, José María Rúa. Bienvenido, buen mediodía. Gracias por venir. No, por favor, muy amables. La pregunta es, ¿cuándo vuelve el turismo? Sí, primero, bueno, contento de que despacito sigamos retomando actividades. Me parece que eso es muy importante. Recién escuchábamos al Secretario de Gobierno, los vendedores ambulantes, los artesanos, que también son parte de la cadena de valor del turismo. Fundamentalmente son por ahí los trabajadores independientes los más desprotegidos. Ayer me tocó estar con un grupo también importante de emprendimientos en Oberá, en Aristóbulo del Valle. Y bueno, yo creo que las actividades se van a seguir retomando muy gradualmente. El gobernador lo expresó en forma binaria, vamos a ir despacito retomando actividades. Lo importante es que aquellas que vayan avanzando no se tengan que retrotraer. Y eso creo que hay experiencias ya de otras provincias que avanzaron por ahí en muchas actividades y después tuvieron que volver para atrás. Entonces, bueno, este efecto serrucho, como decía el ingeniero Rovira en su momento, va a ser así, de ir abriendo, cerrando, ir despacito, gradualmente. Ahora creo que la gastronomía también es lo más próximo, que me parece que también sale este fin de semana. Y bueno, las actividades, lo importante acá es que lo primero que va a volver, el turismo va a volver en forma de espiral. Primero, el turismo interno, todos los misioneros para misioneros, viajar por misiones. Lo segundo va a ser seguramente, y lo estamos hablando con la Mesa Federal de Turismo, en provincias que no tengamos circulación o que tengamos menor cantidad de casos y más controlada. Entonces, bueno, ahí estamos viendo con Jujuy, con Salta, con alguna otra provincia corriente también venía avanzando. Jujuy habilitó el turismo interno. Jujuy habilitó el turismo interno. ¿Estuvieron en contacto para ver qué balance hicieron de los primeros días? Mirá, pasa que es muy prematuro, ¿no? Hay todavía ciertos temores, aparte habitaron también por número de NI y por región, entonces el primer fin de semana fue como más experimental, digamos. Pero yo creo que esto despacito va a ir retomando. La idea nuestra es que si todo sigue así y si va avanzando, digamos, a este mismo ritmo, de acá a unos días más, a unas fases más de cuarentena, podamos ya habilitar lo que es el turismo interno. Pero en esto hay mucha responsabilidad. Primero, sin duda, del comité, el ministro de Salud, el gobernador, por supuesto, el vicegobernador, el ministro de Gobierno, que son los que van definiendo, digamos, cuáles son las áreas que se van habilitando en función de los protocolos. Estuvo de reunión ayer en Oberá. ¿Surgieron novedades con respecto a la habilitación de los campientos a partir de la próxima semana? ¿Es así o no esto? Sí, es lo que ellos solicitan, ¿no? Los solicitan fundamentalmente para los viajantes. Es una demanda que tiene la zona centro. Fundamentalmente, Oberá, que es como el epicentro, ¿no? Aquel que vaya a hacer actividades a la zona del Alto Uruguay o a la zona norte, vuelve a Oberá y en Oberá lo toma como referencia para quedarse a dormir. Entonces, bueno, siempre fue en dormitorio, digamos, de viajantes, visitadores médicos. Hay obras públicas que también se están retomando y que necesitan por ahí algún ingeniero, arquitecto, que tenga que viajar. Entonces, bueno, el municipio de Oberá presentó el protocolo y, bueno, creo que hoy o mañana me lo pasaban como para que lo podamos también enviar. Pero entienden también de que hay una situación, digamos, que va por encima de esto, que es justamente la pandemia y la enfermedad, ¿no? Y en eso lo primero es cuidar la salud. Así que ansiosos ellos de que podamos resolver este tema lo más rápido posible, pero como yo les explicaba ayer, va a ser todo muy gradual, muy lento. Y, bueno, que si seguimos en este mismo comportamiento, digamos, los misioneros, como bien lo estamos haciendo con salidas recreativas, cuidando el distanciamiento social, usando barbijo, guantes, seguramente en las próximas semanas se estará gritando. Ministro, recién decía que el primer paso será el turismo de misioneros a misiones. Y, obviamente, se va a incrementar la circulación en toda la provincia. Habrá una restricción que sea solamente para quienes tengan vehículo propio, se está hablando con la gente de transporte, seguridad, ¿cómo será todo ese protocolo? Entiendo de que el transporte presentó, las empresas presentaron para retomar el transporte de media distancia, así que también se está analizando ese protocolo. Lo ideal sería de que pueda arrancar en forma conjunta, por ahí, esa es la experiencia por ahí de Jujuy, que arrancaron solamente para autos particulares, entonces, bueno, como que tenían grupos que querían venir y no tenían, tenían que alquilar combi, tampoco no sabían el protocolo para la combi, así que hubo un par de experiencias que fueron negativas. La idea es que se pueda arrancar de manera, por lo menos, con el transporte de media distancia, y si no, será motivar primero a los viajes, por supuesto, con sus autos propios. Misiones tiene una característica muy importante que es la naturaleza, y en eso los espacios abiertos, ayer me tocó estar en una reunión también con el Salto Encantado, y la verdad que son lugares fantásticos y óptimos para el desarrollo del turismo que se viene, en donde el distanciamiento es posible, en donde el ambiente abierto es propicio y es óptimo, nuestra temperatura, nuestro clima, más allá del invierno, va a ser óptimo para eso, ¿no? Distinto va a pasar en el norte, como es Salta, Jujuy, que son temperaturas más bruscas, digamos, de invierno, y por ahí también la gente se va a resistir a salir, ¿no? Porque nadie quiere tampoco ni agarrarse una gripe, ni mucho menos lo otro, ¿no? Así que, bueno, ahí hay que trabajar en ese sentido, como decía hoy, de forma muy gradual, muy responsable, pero sin lugar a dudas que sería ideal de que podamos arrancar la actividad turística también con la presencia del transporte, por lo menos interprovincial. Ministro, ¿y cómo o qué análisis hace de esta decisión de Brasil de habilitar las cataratas de su lado? Mirá, yo hasta la semana pasada hablé con el Intendente de Parques y me decía que ellos todavía no querían habilitarlo, o sea, el Intendente de Parques de Foz de Iguazú no lo quería habilitar, estaba en esa puja con las autoridades nacionales, es un parque nacional, claramente, si baja la línea para que salite, se va a habilitar. Hay mucha presión del sector turístico brasileño, ¿no? Que no entiende esta situación y que realmente uno se sorprende, ¿no? Ya, pero bueno, nosotros somos... A ver, con Brasil hicimos muchas cosas en conjunto, hicimos promoción en conjunto, hasta en China fuimos a Shanghai en forma conjunta en una feria de turismo, entendemos, inclusive compartimos protocolos ahora para las reaperturas, estamos compartiendo protocolos para tener un protocolo similar, por lo menos, pero la verdad que no entendemos el grado de irresponsabilidad que se da, ¿no? Nosotros queremos que, por supuesto, que se abra, que se abra de manera responsable, de manera gradual también, y respetando todas las medidas, ¿no? Así que hay que ser muy conscientes, por eso creo que el gobernador siempre que nos juntamos nos dice, vamos despacio, vamos por paso, vamos un paso para adelante siempre, no vamos a volver para atrás, y bueno, en eso la ansiedad, entiendo, por supuesto, de la gente misma, la gente que quiere salir, necesita despejarse, salir, mucha gente no salió de vacaciones, tenía prevista la vacación, la idea de Semana Santa, no se pudo ir a ningún lado, así que bueno, vamos a encontrar la mejor oferta para el misionero, para que cuando se pueda dar, tenga la mejor adopción en su... Y qué privilegiados que somos nosotros los misioneros, ¿no? De tener tantos atractivos en nuestra provincia. Sin duda. Si se habilita el turismo interno. Y muchas veces lo dejamos para después, porque total, después de un fin de semana vamos, y hay lugares que son únicos en la provincia, que la verdad que en este tiempo, ojalá que lo podamos aprovechar. Bien, y el espacio abierto, que también facilita, como bien lo decía, el paisaje que tenemos, nos va a permitir poder atravesar esta etapa. Vamos a ponerle una cuotita de confianza sin ningún tipo de problema. Seguro que sí, yo estoy muy confiado, y todas las encuestas nos dicen, nos marcan de que el turismo naturaleza, el turismo rural, serán los primeros que se activarán, y en eso Misiones tiene un desarrollo muy importante. Sin duda, Iguazú necesita el flujo de aviones, de colectivos, para que también su unidad de negocios sean rentables, son unidades de negocios muy grandes. Pero el resto de la provincia puede ir empezando ya con un turismo interno, que se puede dar también en las próximas semanas. Gracias.